Seguimos con Alianza Lima Noticias, no se olviden también que por Alianza Lima Radio tienen ustedes el programa íntimo de cajón que va de lunes a viernes a la 1 de la tarde con la conducción de Lalo Archimbo, música del recuerdo, criolla, música negroide, valses, temas siempre referidos a Alianza Lima. A propósito de Alianza, se presentó de manera oficial el reloj Alianza Lima, un producto que ustedes pueden adquirir incluso aquí en el estadio de Matute. Tenemos la nota de Lalo Archimbo. Señor Miguel Rojas, aquí es tema, el gerente general del mejor reloj del mundo, es el reloj de Alianza Lima, que hoy fue presentado en conferencia de prensa. Felicitaciones, señor Miguel. Muchas gracias, mi estimado Lalo. Acá con la satisfacción de haber concretado uno de nuestros proyectos más anhelados, que era darle a un hincha apasionado alianzista un símbolo que pueda llevar para todos lados, en sus brazos y de alta calidad sobre todo. ¿Cómo naciste hoy en día a los hermanos Jorge Miguel de crear este reloj, que va a impactar tremendamente, no solamente a fichas de Alianza Lima, sino a los verdaderos anhelados de deportes? Mira, Lalo, nosotros nos dedicamos a la relojería ya más de 20 años, acá en Perú. Uno de nuestros grupos es la relojería publicitaria, y bueno, hemos tenido requerimiento de muchas empresas para relojes personalizados, pero nosotros hemos hecho alianza y siempre queríamos brindarle un producto de club exclusivo. Entonces, conversamos con la dirigencia y todo eso y llegamos a un buen acuerdo y se concretó el proyecto, lo hicimos, hemos demorado un año entre ensayos y pruebas de modelos y todo eso, hasta que llegamos a un modelo súper exclusivo, que tiene funciones que el Moodle, el reloj del Moodle, lo tiene, y pues de una alta calidad que se merece, dicha alianza. Junto a mí, San Miguel, los factores especiales o lo que tiene impacta para ser el reloj único en el mundo, el reloj de alianza Lima. Mira, en principio tiene una particularidad que se relaciona con el deporte, que es el fútbol. Tiene un sistema cronógrafo graduado especialmente a 45 minutos más 15 adicionales para poder controlar los tiempos en un partido junto, ¿no? Tanto en la parte del bisel como en la parte interna, en el dial, con los pulsadores. Es un sistema complejo en realidad de una máquina de un calibre Miyota fabricado por Citizen de Japón. En fin, los materiales externos, todo es metal, acero, stainless, la resistencia al agua es 50 metros y la garantía que estamos dando es por dos años. ¿Dónde se va a vender el reloj del club Alianza Lima de edición limitada? Mira, Lalo, tenemos varios puntos de venta ya en todo Lima, pero nuestra casa central está en Cantuarias 255 Miraflores y Avenida La Paz 328 también en Miraflores. Luego hay puntos de venta en Los Olivos, en Jesús María, en El Callao. Estamos coordinando para otros más, para que llegue a toda, lo más posible a la mayor parte de la hinchada. Y el domingo, fiesta de hinchada en Matute, tendrá un stand especial a venta de los relojes, plata en efectivo y también con tarjetas, para que se enteren a través de nuestra televisión de Alianza Lima, los hinchas del equipo más querido del país. Así es, Lalo, el domingo estamos instalando un punto de venta y exhibición acá en Matute para todos los hinchas y socios de Alianza, y también vamos a ponernos a la venta, tenemos la venta en efectivo y tarjeta de crédito para este domingo. ¿Algo más para la hinchada de Alianza Lima en todo el planeta, cuando viene internet en todo el planeta, en todo el mundo del reloj Alianza Lima, impactó tremendamente con la gente de la cita, los colegas, este día, el viernes, o este día? Sí, Lalo, mira, lo que más desearíamos es haber satisfecho, digamos, el requerimiento de la hinchada, del club, con el modelo que hemos creado, con la calidad que tiene el reloj, y pues que cualquier hinchagrón se siente orgulloso de llevar este nuevo símbolo en su mano. El reloj de Alianza Lima es una pieza de colección y de edición limitada, así que el hincha de Alianza tiene la gran oportunidad de adquirirlo, tiene además características importantes como resistencia al agua, unos 50 metros, este reloj de Alianza Lima que pueden adquirir ya en distintos establecimientos, como por ejemplo en relojes Perú, que está en la calle Cantuarias, 255 Miraflores. Vamos a despedir el programa con la invitación de los jugadores para el partido de este domingo contra Sport Loreto, con nosotros serán hasta la próxima semana. Lo podrás ver. Lo podrás escuchar. Pero solo si lo vives. Podrás decir. Yo estoy en Matete.